Bueno, esta entrega es debido a una capacitación que hicieron los inspectores que constantemente nosotros todos los años a lo largo de esta gestión lo venimos realizando, tanto con el doctor Horacio Botovernov y en este caso con gente de la provincia de Córdoba. Entonces estamos aprovechando esta oportunidad para darle el certificado a cada uno de los inspectores que se ha capacitado como autoridad de control y también queremos agradecer a la provincia que nos hizo una donación de unos elementos de seguridad para que la misma dirección de tránsito lo utilice. O sea, nosotros seguimos pensando que el inspector tiene que estar capacitado para aplicar la ley de la mejor forma posible y siempre en forma preventiva. ¿Puntualmente la capacitación sobre qué ejes temáticos, Garzada? Bueno, sobre todo es el tema de las condiciones que tienen que tener los vehículos para transitar, las medidas de seguridad, las papelerías que se le tiene que pedir. Y siempre se va actualizando en este sentido cada uno de los cursos que van haciendo y que los inspectores tienen que estar al tanto y llevarlo a cabo. Por eso nosotros pensamos que es bueno que se capaciten porque esa capacitación redunda en beneficio personal y también redunda en beneficio del servicio que prestan a la comunidad. ¿Y cuántos fueron los inspectores beneficiados con esta capacitación? Y esta capacitación, de los 15, 14 han logrado esta titulación, o sea que es sumamente importante. Entonces nosotros ahora en este pequeño actito le vamos a entregar a cada uno de ellos el certificado. Y a continuación, también es otro tema importante, desde el área de seguridad de la municipalidad se le va a dictar también un curso atendente también a su actividad. Por eso siempre estamos en constante movimiento que es este de educar, educar tanto al vecino como educar y capacitar al personal municipal en pos de la comunidad.